...internacionales cuando uno, a nivel de educación básica regular, motiva tempranamente a los estudiantes a las ciencias. Hay que usar estrategias, ya tenemos hace más o menos 20 años trabajando en esto. Hemos armado nodos estratégicos, uno de esos nodos lo integra Puno, y el nodo se llama el nodo Juliaga, que lo preside el ingeniero Julio Torres. Y le quiero decir, en estos momentos, 2017, pasamos por una emergencia. Hay mucha adicción por tecnología e información, está evolucionando de manera contraria a esta alfabetización científica, y hay que usar estrategias. ¿Qué tipo de estrategias, por ejemplo? Empezar por, digamos, un coaching ontológico, que significa, un poco, estimular las habilidades blandas de los alumnos. Habilidades sobre lo que puede significar liderazgo, emprendimiento, innovación, dentro del desarrollo académico, de la educación básica regular. Porque no se trata de poner una ley universitaria y decir que la universidad es una comunidad que investiga. Eso resulta no realizable si no trabajamos en el nivel de educación básica regular. Y en educación básica regular, si se desconoce lo que es un repositorio, que es fuerte a nivel universitario, la SUNEDO exige, por intermedio de RENATI, que cada universidad tenga su repositorio. ¿Verdad? Esa es una exigencia de las universidades. Pero si en la educación básica regular no se sabe lo que es un repositorio, definitivamente estamos traiendo tiempo. Entonces, toda la estrategia de la ley universitaria tiene que volcarse a la educación básica regular. Para mí esa es una ruta. Para lograr el éxito. Luego, con habilidades blandas, empezar a trabajar con los alumnos, de repente dibujar, pintar, en un entorno de un problema. Tratar por esa parte, y luego solo van a ir a la lectura, que es el tema de habilidades duras. Es como nosotros entendemos las habilidades duras. Ya no hay ingenieros, no hay profesores de biología química, no hay profesores de físico-matemático. No va a haber en el tiempo esos profesores. Porque todo el mundo quiere estudiar o cocina, o danzas. Esta televisión que hoy nos abruma con cosas que ya usted conoce mejor que nosotros. No quiero hablar del término de esa televisión, que realmente dobla o lleva hacia otro lado la vocación de nuestro hijo. No quieren ser bailarines, quieren hacer este tipo de parámetros. Se está perdiendo esta noción. Se está perdiendo, digamos, el desarrollo... Y esa televisión va creciendo cada día más. ¿Qué hacer, por ejemplo, en ese tema ahora? ¿Cómo plantear...? Hay que trabajar de línea. Al niño hay que decirle que es un repositorio. Al niño hay que decirle que es una modalidad, por ejemplo, de redacción científica. ¿Saber lo que es APA o saber lo que es Vancouver? ¿Quién es la educación básica regular y de tercera de primaria? No esperar que el alumno vaya a la universidad, que termine aquí en día secundaria, y que no sepa qué carrera seguir. O sea, las políticas educativas deberían de cambiar. Hace mucho tiempo. Habitablemente, pues, ahí viene el tema político. ¿Y qué se debe incidir más, por ejemplo, en las políticas educativas? Yo creo que es una ruta muy corta. Yo creo que los políticos deben de su casa. O sea, definitivamente los políticos no deben intervenir en la educación. Debe haber un grupo de personas capaces y de buen interés en manejar la educación. O sea, tenemos que regresar a las dinámicas y al desarrollo de las comunidades, ¿no? Donde los más sabios gobernaban. Y el más sabio daba las rutas para la educación. Es el caso, por ejemplo, que no lo crean China, por ejemplo, con su comunismo de libre mercado. Ha logrado generar ciudadanos. Lo que nos falta es ciudadanía. Cuando llegamos ciudadanos activos, recién podemos verla al día digital. Ese es el tema de nuestra pasantía que vamos a hacer en Lima, en la Feria de Ciencias. O sea, ya, después de haber recorrido tanto, si no tenemos ciudadanos, no podemos contar con ciudadanos activos. El ciudadano activo es el que maneja desde todo sentido. Porque al ser un ciudadano activo, ser mi derecho, ser mis obligaciones, soy activo porque tengo ciertas competencias, ciertas habilidades sobre ciencias, entonces yo puedo desarrollar ante la aldea digital. ¿Qué tenemos en la aldea digital? Tenemos a los milenios. ¿Qué hacen los milenios? Estudian sus carreras. Y el 30% no trabaja en sus carreras. Ahora, los bicentenarios van a ser peor que los milenios. Y están estos niños que se están formando ahora.